Inocente Chente Zangor I hear it Inocente Chente Zangor Con esta soledad ya no aguanta más Levanta y vive sufriendo Con el corazón herido Que me perdona te pido Porque ya me estoy muriendo Me estoy muriendo de amor Y sumo con tu depresión Y muertas en la doblez Que pagó por vica flor No solo decir te quiero Que si me perdonas a mí Me lío mi rey de aquí A vivir tengo recuerdo Recuerdo Agarrachito viejo Tengo una noche Un amor eterno Me da más un beso Y hoy Tienes sonrisa y miedo Acompañado de mi amigo el perro Solo vivir te son lindos recuerdos Tienes sonrisa y miedo Acompañado de mi amigo el perro Solo vivir te son lindos recuerdos Acompañado de mi amigo el perro Acompañado de mi amigo el perro Acompañado de mi amigo el perro Que perdí un amor sincero Cuando un amor te quiere Ay, vivo los recuerdos Y el pecho me duele Jamás sufrir los hombres Cuando un amor lo pierda Cuando un amor te quiere Ay, vivo los recuerdos Y el pecho me duele Jamás sufrir los hombres Cuando un amor lo pierda Cuando un amor te quiere Cuando un amor lo pierda Cuando un amor lo pierda Cuando un amor lo pierda ¡Vamos! 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 Son lindos recuerdos Eso no me pudo pasar Por andarte mujeriego Solo me queda recordar Me perdió un amor sincero Eso no me pudo pasar Por andarte mujeriego Solo me queda recordar Me perdió un amor sincero No me pudo pasar Por andarte mujeriego Y vivo los recuerdos Y el pecho me duele Como sufren los hombres Cuando un amor lo pierda Cuando un amor lo pierda Cuando un amor lo pierda Ay, vivo los recuerdos Y el pecho me duele Como sufren los hombres Cuando un amor lo pierda Y el pecho me duele Yo, mi amor lo pierdas Yo, mi amor lo pierdes Por andarte mujerse ¡Gracias! 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 Tremendo éxito de Inocente Chente Zangur, el Picaflor. El Picaflor, oye, tremendo tema, dice que a Jeremia le dieron una cartilla, oye, escuché bajitas palabras, oye, Jeremia es en la cartilla, dice, oye, tremendo tema, firmaciones, lloraste, comitiva, llegar adelante, oye, gente, yo creo que vamos a llenar marco, poco a poco, poco a poco, vamos ahí, ahí nos vamos, dice que al público que manda, dice, dice Jeremia, yo no sé, hasta las 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, y si no, nos vamos hasta las 6 de la tarde, mañana.